En una decisión histórica, el Senado de Colombia aprobó un proyecto de ley que incrementa las transferencias de la nación a las entidades territoriales, pasando del 22 al 39.5%. Este cambio traduce a un aumento significativo de recursos para municipios y departamentos en áreas claves como educación, salud e infraestructura vial. El senador Gustavo Moreno, coautor del proyecto, destacó la importancia de esta medida, subrayando que beneficiará a comunidades de todo el país, incluidas ciudades como Barranca Bermeja. En todo va a impactar. Hoy los ingresos corrientes de la nación son de 260 billones, billones de pesos, de cuales se manda el 19% al 22% a los municipios y a los departamentos de nuestro país. Vamos a aumentar a cerca del 40% en estos 10 años, que va a duplicar esos 260 billones de pesos, que eso va a permitir que los municipios reciban cerca de más de 120 billones de pesos. Desde el set de Enlace Noticias, el senador Moreno explicó que este aumento en las transferencias representa un avance hacia una mayor autonomía de los territorios, otorgando a alcaldes y a gobernadores una capacidad real para gestionar y destinar recursos de manera más eficiente. Eso que va a permitir que los alcaldes y los gobernadores no pierdan tiempo en Bogotá, que vayan de lunes a martes, miércoles, a pedirle al gobierno, mira, para esta obra, dame para esta obra, dame para este acueducto, dame para esta escuela, sino que los recursos le van a llegar directamente a los alcaldes y a los gobernadores. Barranca Bermeja vive del centralismo. En Barranca Bermeja no podemos tener la misma política pública en educación en Bogotá, que para el Chocó, que para la ciudad de Barranca. Aquí los alcaldes van a tener mayor autonomía, van a tener recursos propios, que es lo que nosotros le hemos reclamado al gobierno nacional. Estos fondos permitirán a las autoridades locales priorizar inversiones en áreas fundamentales, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y reduciendo la dependencia de la asignación de recursos desde el gobierno central. Bueno, yo soy el autor, esto lo hicimos con la bancada de marcha, con los tres senadores radicamos este acto legislativo, muchos pensaban que era imposible, antes con el ministro Cristo, que hoy es el ministro del interior, radicamos, duramos un año haciendo este proyecto de ley, no le auguraban éxito de pasar una reforma constitucional máximo, siendo tres senadores que hagan una reforma constitucional, vamos a reformar dos artículos de la constitución política para darle una verdadera autonomía, descentralización de los recursos. Aún queda un trámite legislativo pendiente antes de que este proyecto sea una realidad en los territorios. El senador Gustavo Moreno señaló que el siguiente paso será la conciliación de la ley con la Cámara de Representantes y expresó confianza en que el proyecto será aprobado en su totalidad.